Hola, soy Mónica Flores, presidente de Manpower Group en Latinoamérica. El próximo 24 de septiembre estaré en Perú participando en el 25º Congreso de Gestión Humana de Instrucción y Talento, el Futuro del Trabajo. Mi conferencia se titula Leading and Human Edge y abordaré algunos puntos sobre el cambiante mundo laboral. Espero que puedan acompañar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!